300 es una película de acción y épica estrenada en el año 2006, dirigida por Zack Snyder y protagonizada por Gerard Butler como el rey Leónidas. Inspirada en hechos reales. Aunque la película toma muchas libertades creativas, 300 está inspirada en la batalla histórica de las Termópilas, que tuvo lugar en el año 480 a.C., durante las guerras médicas entre el imperio persa, liderado por el rey Jerjes I, y la ciudad-estado griega de Esparta, bajo el liderazgo del rey Leónidas. La batalla tuvo lugar en un estrecho paso montañoso llamado Termópilas, donde un pequeño contingente de guerreros espartanos, junto con aliados griegos, se enfrentó a un enorme ejército persa. Lucharon valientemente hasta la muerte para retrasar el avance del ejército persa y permitir que el resto de Grecia se preparara para la guerra. Basada en la novela de Frank Miller. La película está inspirada en la novela gráfica homónima creada por el renombrado escritor y dibujante de cómics Frank Miller en 1998. El autor, conocido por su estilo único y su enfoque visual distintivo, combinó elementos de la historia con la narrativa exagerada y estilizada que caracteriza su trabajo. Estilo visual único. 300 es reconocida por su estilo visual único y distintivo, que combina imágenes digitales, efectos especiales y técnicas de postproducción para crear un aspecto estilizado y visualmente impactante. La película utiliza una paleta de colores saturados, con tonos cálidos y fríos que resaltan la intensidad de las escenas de acción y batalla. Todo esto provoca un efecto visual similar al de una novela gráfica. Imprecisiones históricas. Los espartanos es cierto que utilizaban el color rojo en sus trajes de combate para disimular la sangre y parecer más amenazantes, pero en realidad no peleaban semidesnudos como en la cinta sino que usaban pesadas armaduras protectoras. Además en la película se toma a los persas como una cultura sedienta de sangre y destrucción, cuando en realidad eran una de las civilizaciones más cultas de la época. Por último si bien se dice que había 300 espartanos luchando contra miles de persas, los datos históricos aseguran que en realidad la batalla de las Termópilas se enfrentó a 1.400 persas contra 100.000 persas. Igulmente era una batalla muy desigual. Entrenamiento intenso del elenco. Para prepararse para sus roles como guerreros espartanos, el elenco principal, encabezado por Gerard Butler, se sometió a un intenso entrenamiento físico que los ayudó a desarrollar las habilidades y la apariencia necesarias para sus personajes. El entrenamiento incluyó sesiones de gimnasio intensivas, entrenamiento en artes marciales y técnicas de combate, así como regímenes de dieta y ejercicio diseñados para construir masa muscular y resistencia. También hubo importantes retoques de maquillaje para lograr que la cámara captara mejor los pectorales y el abdomen de los guerreros espartanos. Recreación de escenarios históricos. El equipo de producción de 300 se dedicó a recrear con meticulosidad los escenarios históricos de la antigua Grecia para darle autenticidad y realismo a la película. Desde las desoladas llanuras de las Termópilas hasta la robusta ciudad de Esparta, cada escenario fue diseñado y construido con un cuidado extremo para capturar la esencia del mundo antiguo. Lenguaje visual de los personajes. Los espartanos en la película hablan en un estilo poético y heroico, reflejando la tradición oral de la antigua Grecia y añadiendo un aire de grandeza épica a la narrativa. Dudas de Gerard Butler. El actor admitió que el director era una fuerza de la naturaleza cuando se conocieron, pero tuvo que convencerle para hacer 300, ya que al principio pensó que sería un desastre. Rodando 300. El rodaje de la película duró 60 días, donde solamente dos se realizaron rodajes fuera del estudio. Esto es debido a que casi todos los entornos fueron creados por ordenador. La postproducción llevó un año y medio porque de las 1500 tomas alrededor de 1300 cuentan con efectos especiales. Altura del rey Gerges. El rey claramente es más alto que los demás personajes, pero en la historia original Gerges medía cerca de 3 metros y medio. Zack Snyder pensó que era una exageración y que no quedaría bien en la película, por lo que hizo al personaje más alto que todos, pero sin ser un gigante. Armas recicladas. El equipo de producción tardó cerca de dos meses en crear algunas de las espadas, escudos y lanzas de los espartanos. Pero gran parte de las armas usadas forman parte de otras películas de batallas épicas, como Troya y Alejandro Magno. Además de eso, se crearon unas 600 piezas de vestuario y un amplio número de prótesis para presentar los cadáveres de los soldados persas. Michael Fassbender como espartano. Aunque Fassbender es un actor que ahora es ampliamente reconocido por sus actuaciones en una variedad de películas aclamadas, tuvo uno de sus primeros papeles importantes en la película 300. Aunque su papel no fue uno de los principales, la película le sirvió como trampolín para su carrera en Hollywood. El hijo del director. Elías Snyder, hijo del director de la cinta Zack Snyder, aparece como la versión infantil del rey Leónidas. El niño ha hecho otras apariciones en varias películas del director. Frase icónica. La frase, esto es Esparta, pronunciada por Gerard Butler en el papel del rey Leónidas, se ha convertido en una de las citas más icónicas y parodiadas del cine contemporáneo. Críticas mixtas. Aunque 300 recibió elogios por su estilo visual innovador y sus secuencias de acción impresionantes, también enfrentó críticas por su representación histórica inexacta y su enfoque de la violencia. Taquilla de la película. Fue un gran éxito de taquilla, recaudando 456 millones de dólares en todo el mundo, frente a un presupuesto de 65 millones. 300 ha dejado un legado duradero en el cine de acción y en la cultura popular, siendo recordada como una película visualmente impresionante y emocionante que captura la esencia de la heroica lucha por la libertad y el honor. Si te ha gustado este vídeo dale a like y suscríbete para más contenido.